El primer objetivo para la selección mexicana está cumplido, está en la superronda de Hermosillo el próximo miércoles. Sí, sí, afortunadamente se cambió esa mentalidad del primer juego y ahí vamos, ahí vamos poquito a poquito. Se ve un equipo muchísimo más balanceado, ¿no? Picheo abridor de relevo esta noche contra Chainista Ipey y la ofensiva de ocho indiscutibles. Así es, estábamos seguros de que este equipo estaba balanceado y que podía hacer el trabajo, así tenemos que salir a jugar todos los días. El juego de mañana contra Alemania es también parte fundamental en esta primera ronda. Sí, sí, para nosotros todos los juegos son fundamentales, mañana vamos a salir a tratar de hacer el mismo trabajo que hemos hecho estos últimos tres días. ¿Qué es lo que más te está gustando de tus peloteros? La contundencia, la contundencia tanto de los pitchers como de los bateadores y la defensa que tenemos. Muchas gracias, Che. Gracias a ti.